El especial taco mamadísimo con extra de tortilla, mirad qué aberración. Vienes aquí, entrenas, bajas, burrito y pa' casa. Más feliz que una perdiz. La brutalidad de jugarache mamado especial, más de 30 centímetros de largo, kilo y medio de peso. Ahora sí, ha llegado la hora de la verdad, el jugarache. Ahora alguien me va a explicar, por favor, cómo se come esto. Más anabólico en el primer piso de su gimnasio. ¿Por qué? Pues porque tras la pandemia empezaron a cerrar todos los locales y por necesidad pura, el gimnasio se vio obligado a cerrar, no había suficiente dinero y los tacos aquí en México, no sé si lo sabéis, pero se consumen sí o sí. Siempre dan algo de panojita. Entonces, pero la idea era cambiarle no el taco clásico, sino algo que llamara más la atención. Y tras esta decisión empezaron a producir tacos mamadísimos y vieron que dándole un cambio, metiendo unos tacos algo más grandes y unos productos algo más grandes que tienen machetes, tienen orejas, que son como un estilo de milanesa. Y este taco mamadísimo empezó a cobrar cierta fama en torno al gimnasio mamadísimo. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, igual hasta que nos hicimos un poquito más famosos cuando igual vino un corresponsal de Canal 6. Y encima, cuando la pandemia empezó a mejorar, el gimnasio lo volvieron a abrir. O sea, que aquí vienes, subes arriba, entrenas, bajas y te pillas unos taquitos mamadísimos. Estoy flipando. Y como ya sabéis que disfruto mucho del equilibrio, mi prioridad también es entrenar. Cuando estoy viajando por aquí, obviamente tenía que dejarme caer por este gimnasio taquería mamadísima para enseñaros el taco más grande de la Ciudad de México, que lo realizan aquí con más de un kilo de peso. O sea, es una completa locura. Dicho esto, ya no me queda contaros nada más lo importante y lo que va tocando es que me meta para adentro. Hago unas series de press banca, otra de sentadilla y empecemos a darle a los tacos mamadísimos. Estoy muy contento, espero que os guste. Vamos al lío. Ahora sí, ya estamos en el gim. Oye, estoy aquí, estoy escuchando la musiquita, viendo las fotos, la peña mamadísima por aquí, pillando tacos y entrenando. Y yo, que ya he entrenado, si lo llevo a saber, me subo los tacos arriba y habría hecho el 2x1 y lo habría visto. Y la carta es súper sencilla, tienen tacos a 25 pesos cada uno, de bistec, milanesa, milanesa de pollo, carne enchilada, suadero, alambre, bueno, bastante traca tienen aquí. Y luego tienen lo mamadísimo, que es a lo que hemos venido, que está el burrito mamado. Es un buen troncho, lo he visto antes y me he quedado loco. Sope mamado, oreja mamada, me gusta, oreja mamada suena un poco mal. Taco mamado y lo puedes elegir de lo que quieras, es un zamarro así y aparte viene acompañado con elote, cebollita y luego tienen por aquí hasta guarache, sope, gorditas. Creo que lo que voy a pillar es un taco normal para que lo veamos, el tamaño. Y luego trincamos el mamado, lo gordo, a ver si hay mucha diferencia y vale la pena o no vale la pena. Nada, estad atentos porque se viene el pirata con... Espera, Tano, porque es que esto es lo que hace que estén mamados. Dios, cómo pica esto. ¿Es esto? Esto... No, 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 que te salta a los ojos y te derrite, te derrite la cornea esto. A ver, que mire por ahí, ¡es la muerte! Esto solamente con esto, el batido de proteína de aquí. No, 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 este no lo pilléis, este no lo pilléis. Madre mía, ahí batido proteína, pero eso creo que no era proteína. Están atentos. Vale, que han pasado solo 3 minutos, aquí la eficiencia es máxima, me han traído un taquito y me han traído otra cosa. Me han traído otra cosa. Estos tacos son los que vosotros coméis, ¿vale? Un taco para gente normal, ¿vale? Para mortales. Pero luego está el taco mamadísimo para los mamadísimos. ¿Qué es eso? ¿Qué os parece la diferencia? Este es solo para los que entrenan, ¿eh? Como que para los gordos también, ¿eh? Vale, también. No te pases porque solo a mí me lo como yo, es el problema. ¿Pero gordos vosotros? Ojo a las patatas. Estas patatitas a mí me sobran un poco, ¿no? Estamos en Bélgica. Prueba una. En Bélgica le ponen a todo patata. Mira, patatón, está un poco flácida. Sí, un poquito flácida, yo prefiero que esté más durita. Vaya dato perturbado. ¿Qué tal es las patatas? Las patatas mal, ¿no? Mal, mal. Es que puta. No necesitamos hidratos, mal. Es que con esto ya cubrimos hidratos, una de falda más. Oye, yo creo que esto con un poquito de limón, ¿no? Hará falda. Ahora mismito, señorito patrón. Ay, no mames, güey. ¿Qué tiene, güey? Oye, esto es un gusto, ¿eh? Ojalá todos los camareros de España sí, ¿eh? Es que me han contratado porque, mira, al que parezco mexicano. Igual. Pues el taco de milanesa de pollo. Voy a quitarle un par de patatitas, ¿eh? Que estoy a dieta y no entra en los macros. A ver qué tal está. Le he puesto un poquito de limón y un poquito de sal. Las patatas me sobran. La patata no se puede poseer. Y mirad cómo te lo sirven aquí. Nopales, cebollita y pollito. El pollo es, parece el pollo que te haces tú en casa a la plancha cuando estás a dieta. Pues parece ese, pero con más sabor que el tuyo, sabe a pared. Y doble tortilla. Muy rico. En comparación con los que he comido anteriormente por aquí por México, se me queda un poco bajo porque al final es pollo, cebollita salteada y nopales. Yo estoy acostumbrado a meterle aquí cochinita de hígado, pastor, que es bastante más especiado y más contundente. Este sería un taco para el día a día, ¿sabéis? Vienes a entrenar y sería como un taco de dieta, lo llamaría yo así. Porque esto es perfecto para comer todos los días. Es ideal. Pero si estáis buscando sabores potentes y fuertes, en este no lo esperéis. Pero en esto de aquí que tengo, esto de aquí, el mamado, ese creo que va a cambiar la cosa y bastante. ¿Aquí iba yo? Me termino esto y le meto a ese. Ahora sí, el especial taco mamadísimo. La especialidad de este local. Nopales, carne de res, longaniza, cebolla y un toque de patatas con extra de tortilla. Mirad qué aberración. Ahora sí, este es otra cosa. Esto es como mi perolo, el taco mamadísimo. Ahora alguien me va a explicar, por favor, cómo se come esto. Y esto se come con las manos. Con cubiertos de parguelas. Es de parguelas. Aquí. Quito las tortillas y una tortilla. Le quito una. Ah, para ir cogiendo. Amigo, que es de pellizcos. Que es de, de todas maneras, por mucho que digan los mexicanos, el primer bocado es a peluche. Es a peluche. Sí, sí, a peluche. Esa sí. Aquí hemos venido a jugar. Esto no es un juego. Nada es un juego. Grande peluche. Voy a coger las dos tortillas, las aparto un segundo y trinco el taco mamado. Vale, esto. De mí. Así. Y entonces esto es el de real taco. ¿Sabéis? Voy a quitarle unas pocas patatas porque si no no me va a caber en la boca. Y las patatas ya las he probado. Y no las recomiendo porque patatas en el taco yo no las recomiendo. A mí no me han gustado. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Esto está chorreando más que vosotros al ver el taco mamado. Vamos a meterle un bocado y luego pillamos de pellizco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Sabes la diferencia? Mira, tú te has acostumbrado. Llevas muchos días aquí y aquí los mexicanos cogen la carne o lo que sea y lo parten todo en trocitos muy pequeños. ¡Esto no! Y aquí te están metiendo el troncho de carne entero y claro, ya no estás acostumbrado a masticar. Eso es lo que te está pasando. Mételo un bocado, a ver. Sí, hombre, pero tú que te pinzas. Va. Venga. Hasta aquí. Me he tronchado el cuello. De lo que pesa, ¿eh? Oye, está espectacular, ¿eh? Espectacular. Y después de que Joe se haya partido el cuello probando el taco mamado, yo creo que esto va a pellizco, jajón, me han explicado aquí. Pías el tortillón, mete la mano y haces la grúa. Entonces, claro, te vas haciendo... Pero ¿esto qué es? ¡Pero esto qué es! Pero aquí se han columpiado tres pueblos, pero si no lo cortan. Pero bueno, pasarle un cuchillito o algo a esto. Pero, chicos, que está entero el troncho de carne. Pues oiga, patrón, le falta la salsa. No, 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 echa, no, echa, no, echa, no, echa, no, echa, no, echa, es que te voy a venir. No, 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 mames, wey, aquí no te la puedes jugar, no te la juegas, no, no, no. Chicos, que aquí las salsas es infumable, o sea, tú le pones un poco algo y como pilles a de chile de árbol, nada, te revienta, te revienta el taco. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser coger el taco este, le meto aquí y vas poniendo cositas y le pones pedacitos pequeñitos, ¿sabéis? Un poquito de pollo, nada, detalles, si te vas haciendo taquitos pequeñitos, mirad. Y esto ya es otra cosa. Mmm. Esto sí. Está espectacular, eh. Para mí es espectacular. El chorizo loco este está muy bueno, está muy, muy bueno. ¿Es portuano? Este no, este es normal, este es por el tuyo. Cuidado FBI del amor, en camino. ¿Le pongo un poco de carne? Le he pedido carne, pero no sé si me han echado. Este es el taco vegano, ¿sabéis, chicos? Vale, le meto un pellizco así, ¿vale? Y le quito esto, así. Y ahora lleva res, pollo y el choricito. ¡Wow! Muy bueno, ¿eh? No voy a poder con todo. De hecho está el burrito ahí y el jugalache loco allí. Yo creo que el... ¿Pero qué? Yo creo que el taco mamado va muy bien porque al final está metiendo todas las proteínas. Pero, ¿y las proteínas? Esto es plato único, vienes, te metemos una Coca-Cola, el taco mamado. Y claro, el precio, que son 3 euros, el troncho este que lleva carne para aburrir, te lo tomas por 3 euros, pues claro, ¿cómo no te vas a poner mamado? Es lógico que te pongas mamadísimo. Aquí lleva proteína, va a parar un tren. Muy bien el taco mamado. Seguimos con este burrito bien de queso por encima, nopales, cebolla salteada y acompañado de pollo a la plancha. Y ahora toca el burrito. Oye, el burrito se ve espectacular. Y deciros que me gustan mucho las tortillas de trigo. O sea, aquí en México estoy comiendo trigo, maíz. Pero las de trigo son espectaculares, me están gustando un montón. Casi más que las de maíz, ¿eh? Esto lo voy a cortar, no voy a hacer el animal, y lo voy a cortar con el cuchillo. Y así cortadito el burrito loco creo que entra mejor, ¿eh? Lleva salsita adentro, choricito, res y... Ah, no, solo lleva pollo, que lo he pedido de pollo. Mucho mejor. ¡Ah, qué bueno el burrito! Me encanta. Oye, este sí que me gusta mucho, mucho, mucho. El taco mamado al final lo veo demasiado grotesco, porque me hubiese gustado que hubiese estado todo troceadito. Aquí te lo dan todo troceadito y yo, que soy un poco shibarita, me estoy poniendo exquisito últimamente. Claro, pues esto se agradece. Encima con el quesito va muy bien. Un trocho también de la boca, ¿eh? Buah, el burrito es un acierto, ¿eh? No más patrones, este sí le viene bien esta salsita, güey. Madre mía. Mira, con esto, estos los chiles los cultiva el segú. La mano del diablo. Esa salsa hace en el infierno. Mira. Ahí es donde tiró, frodo el anillo. El tarro come de todo, el picante. Es cierto que aquí en México es muy elevado. Voy a probarlo. ¿Seguro? Pero muy leve, mirad. Nada, un poquito, ¿vale? Por el piratón y por vosotros. Vamos, vamos a ver. Está Golum. Está Golum también. Hostia, si pica, chaval. Se te va la olla. Es de árbol, ¿eh? Sí, cero coñas, ¿eh? De árbol. Uf, con la pica más. Es que, chicos, no os podéis hacer una idea. Aquí son unos salvajes. Aquí son unos salvajes con el chile de árbol ese. Son unos salvajes. Le ponen a todo además y cuando te descuidas te la lía. Y sacarla a fuego. El burrito me está flipando. De todas maneras está, ¿no? Aquí son unos salvajes, pero los españoles hemos venido aquí a conquistar todo el picante de México. Escúchame, tú estás llamando salvajes a los mexicanos después de la que hemos liado aquí. Pero queréis que lo cuente. ¿Queréis que lo cuente? ¿De verdad? ¿Queréis que lo cuente? Solo digo una cosa. Han probado la hamburguesa más picante del mundo. Es del mundo. Está aquí en México. Y la veréis pronto. Y la veréis pronto. La vais a ver pronto. Y vais a flipar. ¿Y qué pasó? Se nos ha caído un ojo. Un ojo, el ano, el ano rojo. ¿O no? No, no. No hay más spoiler. No hay más spoiler. Te dejamos con el burro. Estad atentos. Me encanta. Yo un poquito de arroz. ¡Ah, qué bueno! Nada, mi favorito por ahora. Sospechoso de ese dramador. Y mirad ahí el burrito mamado. Bien de quesito, arroz, un poquito de choricito y pollito como a mí me gusta. Acompañado de cebolla que está espectacular. Precio de 4 euretes. Vienes aquí, entrenas, bajas, burrito y pa' casa. Más feliz, una perdiz. Me encanta. Guau. Oiga, patrón. Le trajimos ahora las verduritas. Esto sí me gusta. Espera un momento. Voy a coger. Piquito de gallo. No mames, güey, que lleva chile. Es jalapeño. Voy a poner... Ah, claro que es jalapeño. Jalapeño, como no pica. Vale, vale. No mames, te pasaste. No manches, amigos. Voy a probar el piquito de gallo con jalapeño, chicos. Aquí lo bueno es que tienen una mesita donde vas con... poniéndote los acompañamientos que tú quieres. Y está todo fresco, recién hecho. Las salsas las hacen aquí. O sea, está espectacular. Buenísimo. Pica de cojones. No vengan más. No, no vengan más. Madre mía. Pica que flipas, ¿eh? Oye, sin duda, el burrito me ha conquistado, ¿eh? No, este empieza a notar ya los efectos de la mamación, ¿sabéis? Ya muevo la mesa como... ¿Por qué mueves la mesa? No lo digo. Y ahí, el burrito mamado. Oye, un acierto. Cuatro pavetes, vienes aquí, burrito y feliz. Vamos a meterle al jugar a Cheloco, que ese sí que tiene buena pinta. Y el plato especial, la brutalidad de jugar a Cheloco, mamado especial. Más de 30 centímetros de largo, kilo y medio de peso, tinga de pollo, tinga de res, chicharrón, champiñones, longaniza, queso, bistec, patatas fritas y un poco de proteína de suero, que nunca va mal. Ahora sí, ahora sí ha llegado la hora de la verdad, el jugar a Cheloco de más de... No sé cuánto pesa esto. Esto, ahora mismo... No, 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 más de kilo y medio. Los hombros ahora mismo me lo vas a tener que cambiar por uno de plástico. Esto digamos que es como una pizza, entre comillas, mexicana. Y ya sabéis que el leitmotiv del canal es la pizza. Me encanta, no leit, no pizza. Y encima, que estamos en un gimnasio. Pues infinita, gracias. Voy a probar el taco. Claro, adelante. El taco mamadísimo. Exacto. Genial. Ahora estamos englobándolo el equilibrio perfecto. Estamos englobando todo. Este es posiblemente el sitio que me quiera quedar a vivir. ¿Me has llamado? ¿Cómo que sí te he llamado? ¿Tú qué pasa? ¿Has visto esto y ya te ha dado en la barba el olor y has dicho vamos a meterle mano? No sé cómo se come esto. Esto se come con mucho amor. Es que nosotros no somos de utilizar cuchillo y tenedor. No, hostia, ya me ha manchado el pantalón. ¡No! ¡Que me ha manchado la cama! ¡Que la tengo limpia! No, esto no hay por dónde cogerlo. No sé, es carne lo de abajo, ¿eh? Esto de estar mamado, este lleva pinchacito, ¿no? Este lleva un poco de tremolona. Un poco de pinchacito. No veas cómo está, ¿no? De fuerte. Este tiene muy buena pinta. Este tiene, aparte, champiñones frijitos. ¿Sí? Como tú siempre dices, si llevas champiñón de bote no me gusta. Mira, este no es de bote. No, 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 este es bueno, este es bueno. Os voy a dar un poquito a cada uno para que lo probéis. ¿Qué te enseña? No, no, no. Vamos a poder ir levantando. No, pero una cosa, que te voy a dar esto. Si lo coges tan pequeño se me va a caer. No, cabrón. Madre mía. Me encanta que pongas los filetes enteros. Rakanándonos la comida. No, no, al contrario. Yo encima que lo iba a preparar. Mira. Mira la diferencia. Cerdo, bien. A ver. Barbas, tano. No le digas cerdo tampoco al barbas, pobrecito. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la mamación? Del 1 al 10. Es una locura. Esa es la masa. Es una masa muy diferente. La masa. Vamos a salir de dudas y os digo yo qué os parece esto. Adelante. Uy, qué cara. ¿Raro? Es como una pizza, pero... No, no. Yo no la llamaría como una pizza, ¿eh? Diferente. Porque lo de abajo no me parece una masa. ¿Es maíz lo de abajo? Sí. Es maíz. Es maíz. Es maíz. Es que no sabría cómo llamarlo. El queso de arriba es Dios. De Oaxaca. Es para pedirle matrimonio hoy. Y al día siguiente ya empezar a consumar. Pero la base, el mismo día, ¿no? Es raro. Es raro. A ver, ¿sabéis qué pasa? Que el maíz en la gastronomía española no lo consumimos mucho. Y cuando pillas un troncho que sabe tanto maíz con ese sabor tan intenso, no sé. A ver. Pero una cosa importante es que ya no podéis decir lo que estabais pensando de... Oh, Tano, yo, fuisteis de México sin probar el guarache. Pues ya no hemos probado. Yo os animo a que hagáis una cosa. Os pasáis por el canal del Piratón. Os pasáis por el canal del Barbas. Os pasáis por mi canal. Y no os decís cuántos platos de la gastronomía mexicana nos quedan por probar. Yo digo que nos quedará uno o dos solo. Cero. Uno, uno. Oye, guarache muy bien, ¿eh? Me gusta. Eso sí, creo que no va a superar al burrito mamado. Creo que lo veo esto demasiada atrocidad. Mirad. Mirad ahí. Una buena base. Hombre, el pollo este, la tinga de pollo, creo que va a estar mejor que el pollo que va al burrito. Ya sé lo que ha fallado al Barbas, al Piratón y a mí. Es que la esquina no llevaba toda la mezcla de la tinga con la carne. Entonces no estaba tan jugoso. Cuando le metes la tinga de pollo arriba, que baja el caldo, la masa de maíz se impregna en ese caldo y está mucho mejor. Estábamos comiendo solo masa de maíz y nos estamos fumando un puro. ¿Fumas puerros? Nada, es que no tenemos ni idea. Somos unos parguelas que venimos de España pensando que tenemos alguna idea de comer aquí gastronomía mexicana y nos falta volver como seis veces, ¿sabéis? Que por cierto, si os apetece que volvamos a México, en comentarios yo te leo y te respondo. Es de esos platos que hay que comerlo todo junto, ¿sabéis? Es que si pillas solo una porción, no casa igual. Voy a pillar la otra punta, que tiene creo que un poco de chorizo y tinga de res, creo que es. Tinga de res creo que es. Muy bien, ¿no? Mirad la diferencia del primer corte a este, que aquí sí que lleva bastante más salsita, con tinga de res, tomatito, cebolla y también la que ha ido un poquito de tinga de pollo. A ver qué tal. Me recuerda al pisto, a un pisto español, con cebolla y tomate, igual, pero con un toque de chile. Me gusta más la tinga de pollo. Creo que me pillaría el troncho este solo de tinga de pollo. Me gusta mucho más. Aquí veis que lleva carne, el pistito y el queso. Una bomba. Sin duda, la mejor parte, la parte de tinga. Me encanta. Mucho mejor, mucho mejor. Aquí lo bueno es que no te cansas de un sabor, porque como lleva tanta movida, vas metiendo la mano ahí por un lado y por otro y entonces te vas quitando las ganas de comer una parte u otra. Sin duda, la tinga de pollo de los tacos mamados creo que ha sido lo que más me ha gustado. Y luego añadiría el burrito. El burrito, tal y como lo sacan, me parece un espectáculo. Está genial. Todo bien cortadito, bien de queso. Me encanta. Amazing. Buenísimo. Brutal, ¿eh? Ahora bien, ya sabéis, si venís aquí, pues venid a entrenar, eso es lo primero. Ya lo sabéis, hay que entrenar. No lift, no guarache gigante. Y lo segundo, que si venís aquí, además de entrenar, por supuesto, os tenéis que pillar. Considero que un plato. El burrito, o el taco mamadísimo, o la bestialidad esta. Esto es demasiado. Esto yo creo que es para compartir entre dos o tres personas. Y el burrito sí que sería para una persona y te quedas súper bien. Yo creo que poco más que deciros, que mirad lo que tengo aquí, el guarache loco. Espero que os haya gustado. Espero que os haya molado la referencia de este templo de los tacos. Os lo tenía que traer. Ya sabéis, soy un gran apasionado del entrenamiento, de la nutrición. Y, por supuesto, de la gastronomía. Mi segunda pasión, que aquí la tenéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido esta review. Por si os dejáis caer por aquí, por México, para que tengáis un sitio para entrenar y para disfrutar unos buenos tacos. Y si no lo has dado al botoncito de abajo, al rojo, al ese que pone suscribirse, dale, porque es gratis. Y no te pierdas absolutamente nada. Los mejores locales de tacos, de México, de Dubái, del mundo entero, de España, de donde sea. Allí yo te lo voy a traer, que para eso estoy yo. Para eso está. Yo te hago el favor. Solo me queda daros las gracias. Estoy disfrutando infinito de vuestro feedback. Gracias a todos por los comentarios. Gracias a todos por el apoyo. Y gracias, México, por la increíble acogida. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y os mando besos y abrazos con sabor a guarache. Loco, si me ponen esto para llevar, me voy a partir el brazo, lo dejo aquí. Paso de movidas. Loco, si me ponen esto para llevar, me voy a partir el brazo.